Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro segmento de pintura. Hoy vamos a trabajar sobre una paleta. Esa paleta que utilizamos constantemente para mezclar los colores, pues también quiero decir que podemos hacer una obra de arte en ella, ya que se acercan estos días del Día de la Madre y esas cosas, ¿verdad? Que ustedes pueden obsequiar uno de estos pequeños souvenirs. En una simple paleta podemos hacer arte. Para eso vamos a utilizar una pequeña regla que me encontré por acá para darle la figura del caballo. Bueno, ya la traigo un poco adelantada, como ven. Simplemente utilicé esa regla y con el lápiz hice el diseño del caballito que está ahí adentro. También aproveché y utilicé pintura amarilla alrededor para darle ya el diseño y avanzar un poquito para poder terminarla hoy mismo. Para lo que es el sol, la silueta del sol, simplemente utilicé un pedazo de cartulina que ustedes mismos lo pueden hacer con cualquier objeto circular, ya sea un plato, un vaso, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre este amarillo que pusimos de base con aerosol. Entonces vamos a poner un objeto que no permita que el aerosol se meta por debajo de esos pequeños huequitos que tiene, ¿verdad? Lo que es la cartulina. Y con el color blanco vamos a trabajar con el blanco alrededor de ese sol para darle una pequeña luz, ¿verdad? Y vamos a utilizar ese mismo color amarillo pero en aerosol para ya tapar esos huequitos que quedó de la pintura y un color rojo, la sencilla forma de hacer lo que es un cielo, ¿verdad? Ese color rojo ya le damos un tipo de atardecer. Ahora lo que hacemos es despegamos nuevamente lo que es esa cartulina, ¿verdad? Para darle la silueta del sol que es color blanco, ¿verdad? Y un poquito de luz dentro del sol para seguir la luz del cielo. También vamos a utilizar un pincel plano y color terracota. Con un pincel plano vamos a trabajar lo que es la parte del suelo donde está ese caballito, ¿verdad? Simplemente con color terracota en una sola dirección. Como pueden ver el pincel lo tengo en forma inclinada, ¿verdad? Y lo trabajo en la misma dirección, o sea, totalmente horizontal, ¿verdad? En forma horizontal trabajo todo lo que es esa línea, que es prácticamente una línea paralela y las uno con pintura, ¿verdad? Un par de líneas paralelas aquí, las uno con pintura. También vamos a formar una pequeña islita por acá con el mismo color terracota, ¿ok? Y aquí en la parte de abajo también vamos a utilizar el mismo color terracota. Si nos da tiempo, podemos hacer otra paletita que tengo por aquí a la par. Por el momento vamos a trabajar con esto. Una vez que trabaja el color terracota, limpian el pincel. Si ustedes lo quieren lavar, lo lavan. Si quieren solo limpiar, no lo limpian. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en la misma posición y vamos a combinar esos colores. Entonces, no es necesario que lo tengan que lavar. Recuerden que ya estas pinturas vienen preparadas, listas para que se puedan difuminar. No tienen que combinar los colores, ya están hechos. Lo que estamos utilizando es pintura acrílica. Y como pudieron ver, en la parte del fondo, lo que utilizamos fue pintura acrílica en aerosol también, ¿verdad? Entonces, podemos combinar las técnicas como acostumbramos a hacerlo aquí en este programa de trabajar todo tipo de técnicas, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la parte del suelo y vamos a utilizar un pincel más pequeño para trabajar esta parte del caballito, ¿verdad? Simplemente vamos a hacer una silueta que ya estaba dibujada y la vamos a trabajar con pintura negra, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es nada más darle ese color oscuro. Esto yo le recomiendo hacer dos pasadas de color negro. ¿Por qué? Porque recuerden que también utilizamos aquí aerosol. A la hora de utilizar el aerosol, la pintura acrílica no tiene la facilidad de penetrar y absorber mucho. Entonces, lo que hacemos eso es darle dos pasaditas, ¿verdad? Porque como pueden ver, no cubre lo suficiente, ¿verdad? Con solo una pasada de pintura acrílica. Entonces, como les repito, dos pasadas. Simplemente rellenamos esos espacios y aquí está la forma de la cola. También vamos a hacerle lo mismo. Podemos hacerle unos pequeños pelillos, ¿verdad? Saliéndose para darle el movimiento del viento del caballito. Si ustedes lo quieren ampliar y darle más cuerpo, lo pueden hacer salirse un poquito de la línea. Ustedes pueden jugar con esa línea, ¿verdad? Aquí le volvemos a dar otra pasada. Le vamos a dar también a formar lo que es las orejitas del caballito y el pelo de esta manera. Simplemente pequeños pincelazos, ¿verdad? ¿Ves qué forma más sencilla de trabajar un caballo con una simple regla que ustedes pueden encontrar en cualquier librería, ¿verdad? Quiero recordarles que estamos dando seminarios de pintura en diferentes lugares, a cualquier parte del país. Este lunes, precisamente, vamos a estar en el lado de Punta Arenas, en Barranca. Y el día martes vamos a estar también en Lourdes de Avangares, allá en Guanacaste. Ustedes simplemente me llaman y con mucho gusto yo les voy a responder por medio de mensajes o de WhatsApp o a mi Facebook, que sería Daily Steve El Calderón. Y nos ponemos de acuerdo para poder dar esos seminarios a cualquier parte del país. También les recuerdo que tenemos diferentes cursos en los talleres que están en Santa Bárbara de Arabia y en Carrillos Bajo y Alajuega. Pusimos por aquí color negro. Ahora lo que vamos a hacer es que cogemos color verde con una brocha y lo vamos a trabajar por encima, ¿ve? Simplemente vamos a darle pincelazos. La brocha tiene que estar seca para esto, ¿verdad? Y para darle un poquito de luz a este follaje que estamos haciendo, vamos a trabajar con un verde light, un verde más claro. ¿Ok? Ahí tenemos ya la forma del dibujito del caballo. Ahora vamos a darle pequeñas luces a ese lago, ¿verdad? Para eso vamos a utilizar un pincel plano otra vez y con pintura blanca vamos a trabajar sobre el amarillo, ¿ok? Entonces, bueno, nos dio tiempo de hacer por lo menos uno de esas paletas, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes vean cómo formar el cielo nuevamente. Entonces, nos queda poco tiempo. Ya tenemos una silueta simplemente, perdón, una pintura. Simplemente le damos una pasada más de negro. Quiero que ustedes vean cómo hacer otro tipo de cielo. Entonces, vamos a utilizar blanco. No estamos utilizando el círculo, simplemente el blanco. Vamos a utilizar el celeste alrededor y el azul. Ya con esto, entonces, hicimos otro cielo diferente. Lo que queda es simplemente detallar lo que es la silueta negra y la parte de abajo. Así que con estos 12 trabajos que hicimos hoy me despido y les agradezco mucho por permitirme estar aquí en su canal. Gracias.